No hay nada, no hay nada mejor que acompañar estos impresionantes chorizos a la pomarola con una deliciosa y refrescante Quilmes Lieber, que tiene el mismo sabor que la Quilmes Cristal, pero sin alcohol y va muy bien con platos fuertes o suaves. ¿Qué mejor que tomarte una rica Quilmes a esta hora, Pipino? Si querés descubrir todas estas combinaciones, ingresá a www.quilmes.com.ar o en el Facebook oficial de Quilmes, facebook.com barra Quilmes Cerveza. Elegí la variedad de Quilmes que más te guste para disfrutar del sabor del encuentro. Tus comidas realzan sus sabores cuando se encuentran con una variedad Quilmes. Esta variedad Lieber es deliciosa. Salud, cariño. Muchísimas gracias. Salud, queridos. A manjar. Todo el mundo a montar. A montar. A montar. A montar. Limpio. Así se come esto. Monta, mi. Justamente sobre el mellón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí, lo que te he hecho con el vino! La polenta tábola. Sácala ahí. ¡Espectacular! Que me vengan los chichones. ¡Vamos a olvidar! Manteca, queso mantecoso. Bien, 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 muy bien rica. Que tráigase los chorizos, por favor. Y ahora... ¡Va, livianito! ¡Mami! Y ahora... ¡Pero qué fortaleza del piliquito! Y el brazo. ¡Y todo lo que tomé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien, Dín! Esta forma es bien típica de Italia. ¡Métalo ahí! ¡No se queme, por favor, mi vida! Toda la pomarola ahora, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Sí. ¿Se anima a que lo den vuelta? ¡Lo tiro todo! ¡Dale, dale! ¡Sáqueme la cuchara! ¡Cuántas bolas que yo me cala! ¡Sáqueme la cuchara! ¡Ahí está! ¿Sabes por qué no hay en nuestra carne? ¡Oye! ¡Porque todos somos cocileros argentinos! ¡Chau! ¡A comer! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiene esta! ¡Bien! Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve a ver